¡Ping Pong! ¡Suscríbete! ¡Hoggy! ¡Guau! ¡Es Navidad! ¿Cómo podríamos divertirnos? ¡Cantemos cascabeles juntos! ¡Sí! ¡Claro! ¡Buena idea! Rápido por la nieve, en mi hermoso trineo Por los campos voy, riendo sin parar Suenan los cascabeles, hagan el mundo brillar ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Oh! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ey! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! Yo quiero hacer algo más emocionante ¡Oh! ¿Qué otra cosa podemos hacer juntos? ¡Oh! Tengo una idea ¿Cuál es? ¿Qué tal si tocamos en una banda? Uno, dos, tres, cuatro Rápido por la nieve, en mi hermoso trineo Por los campos voy, corriendo sin parar Suenan los cascabeles, hagan el mundo brillar ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Oh! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! Ahora les presento a la banda Guitarra Piano Paco ¡Batería! ¡Cantemos otra vez! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Felices fiestas! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo amén! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¿Dónde está mi barba? ¿Han visto mi barba? Tú has visto mi barbita Mi barba de Hoggie Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Tú has visto mi barbita Mi barba de Hoggie Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Algo de azúcar Se derrite Nubes Está lloviendo Oh no, 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 no Esa no es Tú has visto mi barbita Mi barba de Hoggie Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Tú has visto mi barbita Mi barba de Hoggie Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Zanahorias Son mías Bananas Son mías Oh no, 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 no Esa no es Oh, ¿dónde estás barbita? Por favor regresa Debo irme pronto a entregar regalos a los niños Tú has visto mi barbita Mi barba de Hoggie Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Tú has visto mi barbita Mi barba de Hoggie Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Blanca y esponjosa De guirgandas Como pica De cintas Son bonitas Oh no, 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 no Esa no es Tú has visto mi barbita Mi barba de Hoggie Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa Tú has visto mi barbita Mi barba de Hoggie Noel Tú has visto mi barbita Blanca y esponjosa De galletitas Qué ricas Cola de pico Mi cola Oh no, 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 no Esa no es Tú has visto su barbita Su barba de Hoggie Noel Tú has visto su barbita Blanca y esponjosa Tú has visto su barbita Su barba de Hoggie Noel Tú has visto su barbita Blanca y esponjosa ¡Oh, mira! Aquí encontré tu barba Hoggie Noel ¡Oh, oh, oh, oh! Ojalá, la, 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 la Mi barba encontré ¡Bien! ¿Quién está listo para los regalos? ¡Felices fiestas a todos! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Decoremos el árbol de Navidad! ¡Buena idea! ¡Decoremos con luces! ¡Y campanas! ¡Y lazos! ¡Y queso! ¡Ah! ¡Decoremos el árbol navideño! ¡Fa, la, 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 la! ¡Disfrutemos este momento! ¡Fa, la, 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 la! ¡Felices fiestas en Navidad! ¡Fa, la, 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 la! ¡Amigos y brillantes luces! ¡Fa, la, 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 la! Turudu turu turudu turu navidad Turudu turu turudu turu feliz navidad Decoremos el árbol navideño fa la 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 Disfrutemos este momento fa la 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 Felices fiestas en navidad fa la 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 Amigos y brillantes luces fa la 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 Fa la 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 Turudu turu 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 navidad Turudu turu 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 feliz navidad Pero no veo la estrella en el árbol Poi poi ping pong Si a divertirnos todos juntos fa la 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 Fa la 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 Turudu turu 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 navidad Turudu turu 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 ¡Año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Rujo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ohhh! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Guau! ¡Aaah! ¡Amarillo! ¡Aaah! 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 Perte. ¡Azul! 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 ¡Cherny Blanca! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Cherny Naranja! ¡Zanahoria Naranja! ¡Sí! ¡Hoggy Blanco! ¡Ah! 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 ¡Verde! ¡Hoggy Verde! ¡Orejeras Verdes! ¡Pink Funk Blanco! ¡Rosa! ¡Pink Funk Rosa! ¡Bufanda Rosa! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Roslo! ¡Felices fiestas! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Verde! ¡Ah! ¡Felices fiestas! ¡Amarillo! ¡Felices fiestas! ¡Morado! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Feliz navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz navidad! ¡Y regalos! En navidad cantamos villancicos juntos ¡Y regalos! ¡Y regalos! ¡Y regalos! ¡Y regalos! ¡Feliz navidad! ¡Y regalos! En navidad montamos en trineos de nieve ¡Y regalos, regalos, regalos! ¡Feliz navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Y regalos! En navidad colgamos medias navideñas ¡Y regalos, regalos, regalos! En navidad colgamos medias navideñas ¡Feliz navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz navidad! ¡Y regalos! En navidad horneamos galletitas muy ricas ¡Y regalos, regalos, regalos! En navidad horneamos galletitas muy ricas ¡Feliz navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz navidad! ¡Y regalos! En navidad tomamos chocolate caliente ¡Y regalos, regalos, regalos! En navidad tomamos chocolate caliente ¡Feliz navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz navidad! ¡Y regalos! ¿Dónde están los regalos? ¡No te preocupes Hoggie! ¡Aquí están! En navidad hay regalos y los compartimos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Felices fiestas! Tercer día de la Navidad mi amor me dio Tres gallinitas, dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral El cuarto día de la Navidad mi amor me dio Cuatro ganarios Tres gallinitas, dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral El quinto día de la Navidad mi amor me dio Cinco anillos dorados Cuatro canarios Tres gallinitas, dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral El sexto día de la Navidad mi amor me dio Seis gansas que empollan Cinco anillos dorados Cuatro canarios Tres gallinitas, dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral El séptimo día de la Navidad mi amor me dio Siete cisnes bellos Seis gansas que empollan Cinco anillos dorados Cuatro canarios Tres gallinitas, dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral Tres gallinitas, dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral El noveno día de la Navidad mi amor me dio El noveno día de la Navidad mi amor me dio Nueve bailarínas, ocho lecheritas Siete cisnes bellos Seis gansas que empollan Cinco anillos dorados Cuatro canarios Tres gallinitas, dos tortolitas Tres gallinitas, dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral El décimo día de la Navidad mi amor me dio Y el señor saltando Nueve bailarínas, ocho lecheritas Siete cisnes bellos Seis gansas que empollan Cinco anillos dorados Cuatro canarios Tres gallinitas, dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral El noveno día de la Navidad mi amor me dio El noveno día de la Navidad mi amor me dio Once gallinitas, diez señores saltando Nueve bailarínas, ocho lecheritas Siete cisnes bellos Seis gansas que empollan Cinco anillos dorados Cuatro canarios Tres gallinitas, dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral El noveno día de la Navidad mi amor me dio El noveno día de la Navidad mi amor me dio Dos de tamborileros Unse gallinitas, diez señores saltando Nueve bailarínas, ocho lecheritas Siete cisnes bellos Seis gansas que empollan Cinco anillos dorados Cuatro canarios Tres gallinitas, dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral ¡Morado! 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 Amarillo ¡A amarillo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Azul! ¡Ja! ¡Wow! ¡Rojo! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Naranja! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Ping Pong Rosa! ¡Hookie Verde! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bucu! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Wiii! ¡Rodando hacia abajo! ¡Llegando al suelo, suelo! ¡Naranja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a bajar! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Wiii! ¡Rodando hacia abajo! ¡Llegando al suelo, suelo! ¡Verde! ¡Wii! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoggie verde! Lala laaaaa… ¡Lalalalalala! ¡Ohe! ¡Son orejeras verdes! ¡Ajá! ¡Amo! ¡EL VERDE! ¡Lalalalalalalalaaa! ¡Vamos! ¡Pin Pong! ¡Vamos! ¡Pin Pong! ¡Siéntate en el tobogán! ¡Deslízate! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Wiii! Rodando hacia abajo Llegando al suelo, suelo ¡Rosa! ¡Pink, Pong, rosa! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, es una bombanda rosa! ¡Amo el rosa! ¿Qué es ese sonido? ¡Wow! ¡Es un muñeco de nieve! ¡Amo los colores! ¡Ja, ja, ja! ¡Go! Cae, 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 cae... Hoggie Noel está amarillo, amarillo, amarillo Hoggie Noel está amarillo, Hoggie amarillo Hoggie da regalos amarillos, amarillos Hoggie da queso amarillo ¡Feliz Navidad amarilla! Cae 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 Hogi Noel está azul, está azul, está azul Hogi Noel está azul, Hogi azul Hogi da regalos azules, azules Hogi da una trompeta azul, feliz navidad azul Cae, 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 cae Hogi Noel está naranja, está naranja, está naranja Hogi Noel está naranja, Hogi naranja Hogi da regalos, naranjas, naranjas Hogi da una lámpara naranja, feliz navidad naranja Cae, 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 cae Hogi Noel está rosado, está rosado, está rosado Hogi Noel está rosado, Hogi rosado Hogi da regalos, rosados, rosados Hogi da binoculos rosados, feliz navidad rosada ¿Qué es esto? Gracias, Ping Pong ¡Guau! Hogi Noel está rojo, Hogi rojo ¡Feliz navidad! Busca Hogi en español en YouTube ¡Gracias! ¡Suscríbete!